Saludos, mi nombre es Paulina Saltos, directora nacional del Mecanismo para la Prevención de la Violencia contra la Mujer y Basada en Género. Desde esta dirección nacional tenemos como misión velar por el reconocimiento de las mujeres y de las personas pertenecientes a otras diversidades sexogenéricas para que sus derechos sean reconocidos y respetados. Desde el Mecanismo se realizan varias acciones de prevención y protección de derechos. Estas acciones apuntan a concientizar el cambio de estereotipos, perjuicios y estigmas que tanto daño hacen a nuestra sociedad. Aportamos a la construcción de una vida libre de violencia basada en el respeto. Desde la Defensoría del Pueblo, a través de este mecanismo especializado, tenemos un sinnúmero de casos que los hemos denominado emblemáticos, por ser relevantes, sistemáticos y generalizados. Robinson Bolaños, abogado especialista en esta área, nos detalla brevemente cómo entender los conceptos de relevancia, sistemático y generalizado, así como ejemplos que ha llevado adelante esta Institución Nacional de Derechos Humanos. Gracias, Paulino. Como abogado especialista en patrocinio y litigio en causas constitucionales y en la construcción de normativa con enfoque en derechos humanos, me permito comentar que desde la Institución Nacional de Derechos Humanos de Ecuador hemos llevado adelante acciones relevantes de patrocinio. ¿Pero cómo se debe entender que es un caso emblemático? Pues bien, debe cumplir tres condiciones esenciales. Que se ha generalizado, es decir, que ha ocurrido de forma reiterada a más de una persona vulneraciones a sus derechos. Sistemático, que la vulneración a los derechos ha sido de forma progresiva y dirigida a varias personas sobre casos análogos que se relacionan o tienen similitud y de relevancia social que ha causado alarma dentro del país. Arleth Mieles Mosquera es abogada y actualmente pertenece a la Dirección Nacional del Mecanismo para la Prevención de la Violencia contra la Mujer y Basada en Género, quien se encarga de crear un vínculo o vínculos con la sociedad civil por medio de convenios interinstitucionales. Arleth Gracias, Robinson. Sobre la base de lo antes explicado y con ese enfoque procuramos generar espacios de cooperación interinstitucional que no solo apunten a sumarse a los esfuerzos de la Defensoría del Pueblo de Ecuador de promover, proteger y tutelar derechos, sino de prevenir posibles vulneraciones. Como ejemplo, me permito destacar el convenio marco que se suscribió el 12 de septiembre del 2022 con Fundación Ecuatoriana de Equidad, con el objetivo principal de promover la salud sexual y reducir los prejuicios y actos de discriminación por orientación sexual, identidad de género o VIH-SIDA, a través de acciones de comunicación, prevención, sensibilización y empoderamiento. Desde el Mecanismo para la Prevención de la Violencia contra la Mujer y Basada en Género, renovamos permanentemente nuestro objetivo y compromiso institucional cercano a una ciudadanía participativa y empoderada de sus derechos. Muchas gracias.